¿Ya? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es agradeceros que estéis aquí todos los medios de comunicación que habéis podido asistir y que hagáis este esfuerzo para tener informados a todos los vecinos de Leganés. Es de agradecer y que trasladéis la opinión del Partido Popular en un asunto concreto. Os hemos citado porque se han roto las negociaciones con el Partido Socialista. Después de una semana intensa de negociaciones no hay un punto de acuerdo. Queremos daros nuestro punto de vista, el por qué no se ha producido ese acuerdo y creemos que el Partido Socialista entra en una sin razón que nos aboca a un estado lamentable de la ciudad, una parálisis y que no quieren ver la realidad. Entonces, fundamentalmente, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones y lo volvemos a decir en esta, el punto que más nos separa es que están hablando de una cuantificación de ingresos irreales. Siguen empecinados en que van a tener unos ingresos de 165 millones de euros y nosotros les decimos que si partimos de esa premisa en unos presupuestos, pues evidentemente ya partimos de una premisa errónea. Como sabéis, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el punto más óptimo de ingresos en estos años de crisis estamos en torno a los 135 millones de euros. El Partido Socialista habla de 165. Y vemos que incumplen ya, o sea, hay datos objetivos que nos llevan a ese incumplimiento. Con independencia de esto, que puede ser una hipótesis, decir, oye, pues mira, va a ser un año estupendo este año 2016, pero que se está viendo ya los ingresos del ayuntamiento que no es así, es un poco una tónica de estos últimos años. Pues nos llevarán a estas cifras. Pero aparte de eso, ellos mismos han redactado un padrón municipal donde dicen que van a ingresar ya 4 millones de euros menos de lo que han reflejado los presupuestos. Y por otro lado, estamos hablando de que no se ajustan a la realidad de estos últimos años. Entonces, el primer gran error, creo, de bulto que se ha producido desde nuestro punto de vista es cuantificar esos ingresos. Segundo, ¿qué hemos detectado? Se está incumpliendo un plan económico financiero, para que lo entendamos. Nosotros nos vimos obligados cuando estábamos en el Gobierno a realizar un ajuste porque de la época del anterior Gobierno del PSOE, Izquierda Unida, en esta localidad, arrastrábamos un déficit dentro del ayuntamiento de 23 millones de euros. Es decir, nos habíamos gastado 23 millones de euros más de lo que realmente podíamos cubrir. Y tuvimos que hacer un plan de ajuste, un plan económico financiero. Ese plan económico financiero y ese ajuste nos llevó a que cuando dejamos el Gobierno, pues redujimos ese dato negativo, pues lo redujimos a los 10.600.000 euros. O sea, fijaros el ajuste que hubo durante el Gobierno del Partido Popular para poder cumplir con esas obligaciones. Pues directamente, con este exceso de ingresos que ellos pretenden y con este exceso de gasto, porque claro, si estamos hablando de gastarnos 164 millones de euros, quiere decir que ese remanente negativo va a subir otra vez y vamos otra vez al dispendio, al gasto, al gasto, al gasto, al gasto. Entendemos que no se va a cumplir ese plan económico financiero y desde nuestro punto de vista incluso se está saltando la legalidad. Porque de hecho no existe un informe de intervención que dé el visto bueno a este presupuesto que nos han presentado. Entonces, pues entendemos que aparte de no cumplir o no ajustarse la legalidad, entendemos que se están haciendo trampas al solitario. Y decir, oye, mira, os estáis diciendo vosotros que vais a hacer unos ingresos, que vais a cumplir con la viabilidad del Ayuntamiento cuando estamos hablando de que ya sabemos de antemano que no. O sea, no os engañéis a vosotros mismos. Entonces, tampoco lo han querido entender. Por otro lado, hemos detectado que ha fallado la previsión de los gastos o de las obligaciones. No es un gasto, es una obligación que tiene el Ayuntamiento, es el cumplir con las sentencias a las que ha sido condenado este Ayuntamiento. Estamos hablando de una cifra de 20 millones de euros. Y si analicéis el borrador de presupuestos, no aparece cómo se van a pagar esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Leganés. Entonces, si echéis una suma de una diferencia de ingresos estimados en momento óptimo, 135. Ellos hablan de 165, una diferencia de 30 millones de euros. A eso le sumáis los 10 millones y medio de tesorería del plan económico financiero o el plan de ajuste. Estamos hablando de 10 millones. 30 y 10 son 40. Más 20 millones que debe el Ayuntamiento son 60. Pues ya de entrada estamos partiendo de una cifra de 60 millones de euros que dan por hecho de que no pasa nada. Venga, que tiramos para adelante, que esto funciona y en ningún sitio se prevé el cómo hacer frente a eso. Entonces, con estos errores de bulto, pues entendemos que es muy difícil llegar a un acuerdo porque no estamos partiendo de una realidad. Y si algo caracteriza al Partido Popular es el realismo. O sea, es decir, yo creo que no podemos estar hablando en estos momentos de ciencia ficción, de presupuesto de ciencia ficción, de que esto va a ser bueno, bonito y barato, cuando la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que tenemos que afrontar esa problemática que tenemos en el Ayuntamiento y tenemos que ser conscientes con la realidad económica de la institución. Porque si no, evidentemente, lo que va a suceder es lo de siempre. A dejar un agujero económico para que venga el Gobierno alternativo, lógicamente, a solucionarlo. Y yo creo que también va siendo hora de que los vecinos sean conscientes de que no solamente el PP está para solucionar los problemas, sino que también, hombre, nos gusta hacer cosas. O sea, no solamente para ajustarnos cuando nos obligan otros, ¿no? Pero saltando estos errores de bulto, les decimos también, entrando un poco más en el detalle del presupuesto, les hemos manifestado en cosas en las que no estamos de acuerdo y en cosas que sí apoyaríamos, ¿no? O sea, que podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo gordo ya nos ha separado, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros no compartimos el gasto excesivo que hay en publicidad. Estamos hablando de que han aumentado un 60% las partidas destinadas a publicidad. Aquí tenéis la infografía que hemos sacado. Luego, si queréis, os pasamos una copia. Y entendemos que ahora mismo la ciudad de Leganes necesita otro tipo, o destinar los recursos económicos a otro tipo de actuaciones, o bien políticas sociales, o bien política de intentar reparar las infraestructuras deportivas o las infraestructuras culturales para destinar o incrementar la partida de publicidad en un 60%. Creo que ya los tiempos en los de la plaza, de hacerse la foto del alcalde, creo que eso ha pasado a mejor vida y a día de hoy la política va o debe ir por otro sentido, ¿no? Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo, y ya lo hemos dicho y volvemos a insistir, en que se están destinando 5 millones de euros a nuevas tecnologías, que entendemos que es algo que tenemos que fortalecer e ir en aumento o en incremento, ¿no? El apuesto por las nuevas tecnologías dentro del ayuntamiento de Leganes. Pero, de verdad, destinar 5 millones de euros en estos momentos a un área, cuando existen otro tipo de prioridades, no lo vemos razonable, y al mismo tiempo poner en manos, y esto ya sí que es un criterio muy personal, ¿no? De alguien que ha estado bajo sospecha 5 millones de euros, como la señora Virginia Moreno, o sea, todos sabemos sus correos electrónicos con las empresas, así como la famosa carpa que firmó que estaba, y la verdad todavía no ha habido técnico municipal que la encuentre, ni político municipal que la encuentre, no sé si es que se la comía a alguien, o sea, no tengo ni idea de dónde está esa carpa, ¿no? Pues hombre, poner bajo una persona que ha estado bajo sospecha 5 millones de euros, me parece al menos una temeridad, ¿no? Y por tanto, pues se lo hemos manifestado, es decir, no estamos de acuerdo, con estas iniciativas que estáis planteando, tampoco estamos de acuerdo con determinadas inversiones, creo que la ciudad no necesita gastarse 7 millones de euros en ampliar el Julián Besterio y hacer una planta más, cuando existen otra serie de prioridades, y les hemos manifestado las que son nuestras prioridades desde el Partido Popular. Por un lado, tenemos que invertir más en limpieza. Si os hemos sacado unas fotos que lo llevamos denunciando desde septiembre, octubre del año pasado, Leganés está más sucio y hay que apostar por una mejor limpieza. Si algo se caracteriza por la política local, es por tener su ciudad limpia. Entonces, yo creo que se debe apostar por eso y debemos perseguir a las contratas para que cumplan e invertir más en limpieza. Y, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de fotografías de sitio, pero que es que además nos lo están comentando y os lo estarán comentando los vecinos. O sea, está Leganés más sucio que nunca. Por otro lado, desde el Partido Popular creemos que hay que incrementar la seguridad del municipio. Lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo e insistiremos. En este municipio existe el trapicheo y hay que combatirlo y tenemos que ser implacables con ello y tenemos que aumentar las partidas en seguridad porque, evidentemente, cuando tú te das una vuelta por el barrio de La Fortuna, por Leganés Norte, ya no es que lo veas. Y no somos expertos en verlo, pero es que lo ves por las esquinas. Y dices, chicos, que hay que actuar. O sea, que hay que actuar. Eso decimos al alcalde, decimos, chicos, que esto tenemos un problema. Y ya lo vemos nosotros y, por supuesto, los que conviven todos los días con esta problemática, pues imaginaros cómo están de hartos ante esta situación. Y eso nos lo han trasladado desde las batallas, desde el barrio de Las Batallas, hasta San Icasio, hasta La Fortuna o hasta Leganés Norte, que yo creo que es donde más se está produciendo esta situación. Y, por último, creo que si en algo no han apostado y no creen el partido que está gobernando en este momento la ciudad de Leganés, es en el empleo. En el empleo y en el comercio. Ya lo hemos dicho y nosotros se lo hemos comentado al equipo de gobierno, que sería una de nuestras prioridades dentro del presupuesto. Lógicamente, no se han obvio y por eso hemos roto también las negociaciones. Es que creemos en las distintas ferias sectoriales que se montaron, la feria de La Tapa, vestimos Leganés, el comercio en primera persona, la noche abierta. Pero es más, hasta fomentar encuentros entre empresarios y, por ejemplo, las áreas de formación profesional. O sea, nos hemos dado cuenta de distintas charlas que los empresarios necesitan alumnos en prácticas y los institutos de formación profesional nos dicen que necesitan empresas donde realizar las prácticas. Les pedimos, digo, oye, vamos a organizar encuentros para que se conozcan los distintos sectores dentro de nuestro municipio y que se interrelacionen entre ellos. Pues nada, digo, y claro, todo eso necesita unos recursos y unas instalaciones públicas para hacerlo. Y también se han olvidado de aquellas jornadas que organizamos desde el Partido Popular para que la persona de nuestro municipio buscase en empleo y dejase sus currículos ante un encuentro entre empresas y buscadores de empleo. Yo creo que lo han obviado, han reducido también en un 5% todo las inversiones que se realizaban en búsqueda de comercio y empleo y desde el Partido Popular pues evidentemente tampoco estamos de acuerdo con ello. Y ya por hablar de infraestructuras grandes que creemos que se podrían acometer lógicamente en plazos, pues por un lado sí que estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista Izquierda Unida de mejorar las instalaciones educativas y las instalaciones deportivas. De hecho, sabéis que la anterior legislatura fue la primera legislatura donde se invirtió tanto en instalaciones educativas en la mejora de todos los colegios públicos de Leganés o de un gran número de ellos y creemos que hay que seguir con ello porque tenemos colegios públicos que son muy antiguos. Por otro lado, creemos en la inversión de la piscina Solagua, creemos en el centro polideportivo de Leganés Norte, entendemos que hay Leganés Norte necesitan actividad, la tan ansiada biblioteca central, yo creo que ya va siendo hora de terminarla, no tenemos noticias desde que comienza la legislatura, y también el centro de mayores del Carrascal. No pedimos más instalaciones grandes, o sea, yo creo que con estas hay que ser coherentes y en esta legislatura se pueden terminar algunas, como la biblioteca central, e iniciar otra y realizar actividades en colegios e instalaciones deportivas e iniciar la tramitación para Solagua, el polideportivo de Leganés Norte, el centro mayor de Carrascal, pero claro, hay que iniciarlo y ponerlo en marcha. Somos, creo, conscientes de los ingresos que tenemos y a lo que podemos destinar y hay que ir piano a piano, tampoco hay que ser pretenciosos y decir que vamos a hacer una transformación en tres años porque no se puede, lógicamente, entonces tampoco debemos engañar a nuestros vecinos, pero estas cosas coherentes yo creo que podemos acometerlas y dentro de los ingresos reales, una vez que sean conscientes, se puede hacer un ajuste para poder acometer todos estos proyectos, invertir en lo que de verdad necesita la ciudad y cumplir con esas obligaciones que no nos equivoquemos, vienen de las políticas que vienen ejercidas durante 30 años por los mismos que a día de hoy están gobernando. Y por nuestra parte, en principio, nada más, a resolveros cualquier duda, cuestión que tengáis al respecto de lo que hayamos explicado de otra cuestión que tengáis. ¿Tenemos las opciones y se presenta la posibilidad de aprobar la opción de la pregunta de gobierno? ¿Habrá respaldo en la propuesta que hubo un círculo de una opción de censura en caso de que se aprobó en la pregunta de gobierno? Nosotros ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Como gobierno alternativo estamos dispuestos a gobernar. Entonces, no hay que andarse tampoco por las ramas y demás. Estamos hablando de que el gobierno está totalmente parado y que se aprueben por junta de gobierno los presupuestos. Vamos a ver, es que yo creo que hay que ser más directos y claro. Es decir, oye, tienes la nave parada y ante una actitud con la nave parada evidentemente aquí está el Partido Popular para impulsar esa nave y gobernar. Pero también hemos dicho en muchas ocasiones que una moción de censura con la situación actual creo que es muy, muy difícil por no decir imposible. Bueno, de entrada yo creo que mientras que tengamos un concejal no adscrito es imposible. Hay que ser realistas, ¿no? Pero tampoco nos hemos escondido desde el minuto uno. Estábamos dispuestos a formar gobierno al principio, estamos dispuestos a formar gobierno a mitad de legislatura y estaremos dispuestos a formar gobierno al final de legislatura. El Partido Popular está hecho para gobernar, eso lo tenemos clarísimo. Y ante la actitud de pasividad que está teniendo el Partido Socialista y no reunirse, bueno, reunirse se reúne, pero prácticamente no escucha. Es decir, no, no, esto es lo nuestro, esto es lo nuestro y son lentejas. Pues evidentemente no, esa no es la, eso no es la actitud, ¿no? ¿Se contenta de hacer un tipo de frente común con ULEZ en algún momento? Frente común, no sé exactamente si te refieres a un, a la actitud que yo siempre he visto en ULEZ que es boicotear, ya te digo que no, porque tampoco creo que esa sea una política razonable para los vecinos. O sea, la sensación que tengo con el Partido Independiente es que no valía el señor Montoya, no valía Jesús Gómez y tampoco vale Santiago Llorente y lo personaliza mucho, ¿no? Yo creo que los partidos de la oposición no estamos para eso. Creo que evidentemente si hay necesidades en este municipio al Partido Popular va a estar. O sea, lo que el otro día se me pasó por la cabeza, lo que nunca haremos nosotros es votar en contra cuando sea necesario aprobar una partida presupuestaria para que exista agua caliente en las instalaciones municipales. O sea, creo que eso pasó en la legislatura pasada, el Partido Popular a ese juego no va a entrar y eso se hizo en la legislatura pasada por parte de los grupos de la oposición, de todos, ¿eh? Entonces, el Partido Popular, si a nosotros nos presentan una modificación presupuestaria, yo estaría diciendo, oye, tenemos que aprobar y destinar unos recursos económicos de esta partida a esta partida para poder pagar la calefacción, ya os lo estoy diciendo que el voto va a ser a favor, lógicamente, para conseguirlo. Quien te dice eso, que es un ejemplo para distintas cuestiones que sean beneficiosas para la ciudad, ¿no? Pero obviamente lo que no vamos a hacer es boicotear por boicotear y bloquear por bloquear. No creemos en ese tipo de política. En la línea de lo que acabas de decir, permíteme que te lea lo que escribió el Carlos en su blog. En este escenario, el PSOE, movilizado y bloqueado internamente para poder gobernar en coalición con otro partido, tendría el mismo problema de salida efectivo. Solo opera para poder mantener el estatus quo de cargos. ¿Y cómo lograrlo? Dejando los principios de los escopos hablados. Así, Llorente y Recuenco se hacen en vestir el muñeco. El PP votará en contra de las enmiendas que presentó y le ganemos que tengan que ver con esta supresión de cargos y directores. El PP votará en contra y le extendrá el propio presupuesto que no saldrá. Pero en cada pleno posterior ahí está la derecha para por el bien de la ciudad de nuestros niños y de nuestros mayores aprobar las modificaciones presupuestarias. Algo que sea esto en relación con lo que acaban de contar. Vamos a ver. Esa es la opinión del señor Delgado y que lo tendrá que aclarar es él. Lo que acabo de decir. Es decir, si a mí me presentan una modificación para que exista agua caliente en los centros municipales ¿qué hago? ¿Voto en contra? Porque este es el PSOE ahí al frente de la institución. Pues evidentemente no. No voy a votar en contra. ¿Qué él lo quiera hacer? Pues en su conciencia estará. Ya no sé si en su redito político pero por lo menos en su conciencia como ciudadano de Leganés estará. Entonces yo creo que debemos ser más serios y bloquear por bloquear no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, no llegamos a acuerdos porque lógicamente estamos hablando de un desfase económico contra los cifrados entre 30 millones de euros. Entonces es decir, pues evidentemente si el PSOE no es racional y no da su brazo a torcer porque entiende que va a ser 165 a lo mejor me consigue demostrar en este año o en lo que queda de este año de que mira aquí están los 165 pero no lo queremos. Entonces no podemos votar lógicamente a favor ni abstenernos de unos presupuestos que son irreales. A partir de ahí pues claro que podemos votar modificaciones presupuestarias para intentar sacar cosas y hacer cuestiones de la ciudad. No hay que negarse a ello. En cuanto a los cargos de confianza lo vuelvo a decir nosotros criticaremos y hemos criticado la incapacidad de esos cargos de confianza de hacer cuestiones para el municipio. O sea, también seamos realistas no se puede gestionar este ayuntamiento con seis concejales o siete. Necesitas cargos de confianza no sé si 10, 20, 30 o dos digo, pero evidentemente que tengan cargos de confianza que funcione lógicamente. O sea, ya hemos criticado la figura del director de la escuela de música que tiene de conocimientos musicales iba a decir que los míos pero los míos no pues yo los tengo que es Javier de Diego o por ejemplo el director de obras y infraestructura que es un asesor cultural o su formación es cultural. No, pues yo creo que eso sí que lo hemos criticado y aparte de la crítica política quien lo nota al final son los vecinos. Yo creo que esos órganos directivos los deben ocupar gente preparada y yo creo que o debería tener el Partido Socialista gente preparada que veo que si no la han puesto es porque no la tienen. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Pues levantamos la sesión. Muchas gracias.